¿Están pensando en lo que va a ser el partido con el club? Tratar de sacar lo mejor posible, de tener un profeta promovio, de tener un mejor del equipo y tratar de sacar los puntos en la casa. ¿Tiene ansiedad por jugar con el Falta? Claro, exactamente. Una ansiedad más por seguir en la punta, de sacar los puntos en casa, tratar de asegurarnos el ascenso si es que nos toca asegurarnos lo más rápido posible. ¿Se piensa mucho más en el ascenso o en el partido a partido? No, no, se piensa mucho más en el partido porque, como todos saben, todavía no ganamos nada, todavía no tenemos asegurado, así que solo pensamos en los partidos que se vienen así a la vez. Nico Olmedo decía recién que hay que pensar siempre en el crucero para llegar a ese objetivo. Claro, exactamente. Hay que pensar primero en nosotros, después ver los partidos que vengan y tratar de sacar lo mejor posible de cada partido. ¿Se mide de reojo siempre la tabla como está, como el resto o siempre mirando para adelante? Claro, creo que individualmente cada uno siempre está mirando la tabla, pero no se toca esos temas acá en el vestuario ni en la cancha, porque todos estamos pensando partido a partido y ahora se viene unión y estamos pensando solo en eso. ¿Hay mucha ansiedad por lograr el objetivo? Claro, exactamente. Cada uno tiene ese sueño, ese objetivo. Ese es el objetivo de esta hora y está intacto. Así que seguimos adelante y trataremos de lograr ese objetivo. En los días de descanso que tuvieron, me imagino que le vino bien también para enfriar un poquito la cabeza, estar en la familia y encarar este tramo tan importante, ¿no? Claro, exactamente. Sirvió un poco para despejar la cabeza, sacar un poco esa presión que tenemos. Pero, como todos saben, es lo que sigue intacto tratar de hacer lo mejor posible, tratar de asegurar esto lo más rápido posible. Como dije recién, estamos pensando partido a partido y ahora se viene unión. ¿Se viene el gol de Ábalos el fin de semana o no? Ojalá. Bueno, mucha suerte. Gracias.